Virgo, aquí mi compañero, pues bueno, hasta eso fíjense, tiene buenos aspectos, a ver compañero, apúntele, 514, lo digo despacito si no critican, 514, 23, 32, 41 y 50, chequen si son seis números, 14, 23, 32, 41 y 50, muy buenos aspectos, y gente que ves que estaba preguntando en redes sociales la oración de los esenios de lo de la primavera, se va a escribir y levantar en Facebook para que de alguna manera lo tengan, así que esa es mi tarea. Después en otro bloque, vámonos de Libra al final, vámonos.